Cuando pensábamos que Naruto Play estaba perdido y había caído como mosca por el gran ataque de Dallas, este arremete con todo en su video llamado la verdad sobre Dallas Review y lo que hizo conmigo. De solo ver el título y la duración del material me dije esto va en serio, porque como sabrán los que siguen a Naruto, el nunca de los nunca sube un video de más de 11 o 12 minutos. Incluso hay ocasiones en que raspando llega a los 10 y hay otras veces en que usa algo de relleno para conseguirlo. Pero bueno muchachos, ese no es el punto. Y como tengo vida, no, la verdad es que no la tengo, además de que ella no me ama. La cosa es que en este video no usaré tantas imágenes como acostumbro y tampoco será tan largo como el tiempo que lleva solo. No, la verdad es que mejor no digo nada porque siempre que menciono algo semejante a las finales no lo cumplo. Así que ignoren eso último, ¿sí? El caso es que voy a resumir todo lo que ha pasado hasta ahora mientras voy remarcando también mi opinión. Se dio la polémica de I-Town con Maju, Diana y Ana que lo acusaron de ser un pedo con Filín. Su fanaticada lo desfunó con ciertas pruebas que lucían creíbles. Dallas hizo una entrevista con las tres señoritas presentando pruebas muy fuertes como fotos, conversaciones del correo electrónico, audios, etcétera. Ah, y también el video de Qué Buena Tula Town. Acabo de verle el nepe a Town. A raíz de eso las cosas teóricamente tenían que ser más claras, pero mucha gente seguía aún dudando de la veracidad de las pruebas de las chicas. Y uno de ellos fue Narute Play, quien hizo una crítica al caso, el cual Dallas no lo tomó para nada bien. Fue tanto el colapso cerebral que sufrió, que además de pedirle a su audiencia por Twitter que se desuscribiera del canal de Narute, también le dedicó un videíto de los que acostumbra hacer. Ahí empieza con la tonada triste y perfil victimista, contando cómo Narute años atrás le dedicó un video muy afectuoso y lleno de amor. Fue tanta el aura de ternura que desprendí ese video, que papito YouTube prefirió darle de baja, ya que el mundo no estaba preparado aún para verlo y recibirlo en su corazón. Y tal parece que Narute en esos tiempos no comprendía la complejidad de la plataforma, que pensaba que el responsable era Dallas. Entonces, a causa de eso, supuestamente lo fue a buscar a Twitter para tener un encuentro pasional con Dallas. Bueno, ya fuera de bromas. Según Dallas, en ese video, Narute expresaba cómo quería darle y no consejos por razones desconocidas. Lo insultaba y hasta le deseaba la M. Entonces YouTube eliminó su video y por eso es que Narute supuestamente lo fue a buscar hasta Twitter, porque pensaba que Dallas se lo había borrado. Cosa que no era cierto. Él hizo un video que nunca llegué a ver, pero por lo que me dijeron me amenazaba directamente con violencia física. Me insultaba muy gravemente y me deseaba la M. Y ese video al parecer YouTube se lo borró por infringir las normas de la comunidad y ahí sí, perfectamente tirado. La cuestión es que el tipo se pensó que yo se lo había eliminado, cuando claramente un strike por las normas de la comunidad. Y entonces el tipo fue directamente a Twitter, a Aisi de nuevo, amenazarme explícitamente con violencia física y relatar en varios tweets de diferentes maneras de cómo pensaba venir a por mí y hacerme la M. Y por eso precisamente le terminaron eliminando el Twitter. El tipo no tiene cuenta de Twitter precisamente por la clase de burradas que se dedicó a decirme ahí. Y si nos ponemos a pensar, ese contenido debe haber sido la hostia, no sé. Quizá ahí Narute le habrá recordado su mamacita a Dallas reiteradas veces. Sí que pensaba que él estaba detrás de las denuncias y las sanciones que me ponía YouTube. ¿Por qué? Porque yo criticaba a un montón de gente pero únicamente me eliminaban sus vídeos. De esto sí que me acuerdo ya que fue el último tweet que puse antes de decir adiós para siempre. Y es que estaba tan enajenado, tan enfadado con la plataforma que dije que a ver dónde están las oficinas de Google que las voy a quemar. Ahora bien, así mismo, Dallas menciona que Narute no sólo se metía con él, sino también con su familia. Se pasó durante años y años y si rebuscáis seguro encontráis muchísimas más cosas porque no ha borrado absolutamente nada, diciéndome toda clase de burradas. A mí, a mis familiares, a mi novia, a quien fuera. Para él no existía absolutamente ningún tipo de filtros para decirme de absolutamente todo amenazas explícitas. ¡Oh, pobrecito! Sin embargo, este en su último vídeo enfocado a este tema afirma que nunca se ha metido con la familia de Dallas y que a lo mucho mencionó a su hermana diciendo que no le convenía ser expuesta ya que mucho hate le caía a Dallas en las épocas del juicio. También, pañadí, más leña al fuego, dije un par de veces a lo largo del vídeo que me meto con su familia y yo diciendo, ¿pero qué? Y por familia entiendo a su hermana ya que es el único personaje público que tiene cercano. Y esto sí que lo tengo claro y por ahí no voy a pasar ya que en ningún momento me he metido con tu hermana. Vamos, que lo sé. Si acaso lo que dije en algún momento fue que con todo el hate que te estaba cayendo no le convenía salir en tus vídeos porque igual le salpicaba, cosa que era totalmente cierta. Otra razón por la que Naru te afirma que mencionó a Ariana es porque dice que Dallas la usaba para obtener visitas. Ah, sí, y que dejaras de usarla para ganar visitas o algo de eso. Vamos, que te estaba dando caña a ti, no a ella. A lo que este ha contestado en otro nuevo vídeo que no era así, sino que quería ayudarla con la publicidad. Pero yo me digo, Dallas puede haber ayudado a Ariana con doble intención. O sea, aparte de darle un respaldo marquetero, él ganaba más visitas. Ya les he hablado muchísimas veces de la frase matar a dos pájaros de un tiro y creo que aplica bien al caso de Dallas con su hermana, que teóricamente no tendría nada de malo porque además de no haber sido un delito tampoco estaba prohibido y a fin de cuentas cada quien hace lo que quiera con su canal. Pero digamos que lo que dijo Naruto en su momento sí que tiene cierta razón. Dallas al ser un personaje sumamente controversial, aunque haya realizado contenido family friendly con Ariana, los energúmenos cibernéticos iban a estar al acecho. Por otro lado, Dallas y ella tampoco podían cohibirse en sus actividades solamente por los trolls y haters, ya que además de haberles dado el gusto, se hubiesen perdido de muchas oportunidades que tuvieron. Es algo muy difícil, créame que lo tengo en claro, pero digamos que en un crimen la responsabilidad recae sobre el delincuente, no sobre el que lo provocó. Y acá estoy haciendo una mezcolanza de todos los vídeos, espero que me disculpen por eso, pero cada bando está que se da con lo que puede. Volviendo al primer vídeo, Dallas muestra algunos fragmentos de los vídeos antiguos de Naruto en que se le ve como este lucía algo, llamémosle, frenético, así tipo Javi Oliveira contra Cocheclicaos contraseña. ¿Te puedo insultar? ¿Te puedo insultar? Perdona, perdona. ¿Te puedo insultar? Tengo ganas de insultarte. En esos clics se le escucha a Naruto dándole algunos cariñitos a Lizzie. Que nombre a Dallas pondré una foto de Voldemort, el innombrable, y cada vez que nombre a Lizzie P pondré la foto de un puto maniquí que bueno, espero que los maniquí no se sientan ofendidos con la comparación. Vaya, vaya Lizzie P con lo buenecita que parecía, no sabíamos que podías llegar a ser tan cabrona. Solo espero que aquellos que la defendían cuando yo decía algo sobre ella vengan aquí ahora mismo y me coman los cojones. Vamos a ver, Lizzie P, Lizzie polla. Más te vale que tengas protegido o qué coño incluso que le tengas puesto un escolta al gato ese que tiene, porque miedo me daría su existencia dado el energúmeno que tienes como novio al lado. Vamos, que yo si fuera tú tendría la mansión esa en la que vivís llena de cámaras ocultas por si las moscas. Absolutamente bochornoso. Aquí el nuevo revídeo es donde se dedica a decir que Lizzie es un P maniquí y le llama Lizzie P. Lizzie P, pero con algo más después del P que lo voy a hacer aquí en el vídeo. Que si pide mi opinión, no se escuchan tan graves. Cuando tú pones un puto o un puta antes de lo que sea, una palabra o una cosa así, es una expresión que se usa mucho, no la estoy llamando puta, ¿vale? Y creo que eso se entiende más que evidente. Cuando tú dices, el puto no sé qué, el puto no sé cuánto, no sé qué, bla, bla, bla. No estás llamando a alguien puta, ¿vale? Estás diciendo, y he dicho, qué puta mentirosa, ¿vale? Es una palabra que se añade a la otra. Es una mentirosa, ¿eh? ¿Y tú crees que tú puedes permitirte el gusto de tener el humor que a ti te saca de la p***? ¿Y cuál es el problema de tener humor? ¿No lo mismo es el problema de tener humor? Hay que ofenderse por todo, hay que ser un monje aquí. Hoy nos vamos a reír de esto porque claro, uy, es cruel reírse de esto. Sabes que el propio humor en sí, casi todos los chistes que puedas contar son riéndose algo cruel, el propio humor es coger una cosa cruel y transformar algo gracioso para poder evitar las partes oscuras y tristes de la vida. Eso es el humor. Pero aún así pueden ser ofensivos porque la están metiendo a la fiesta sin haberlo pedido. O la verdad no sé, porque si me preguntan qué pasó exactamente entre ellos, pues desconozco si hubo un conflicto o algo por el estilo. Lo que creo es que Naruto años atrás estaba un poco tocado y tenía reacciones a lo Broly. ¿Quién sabe? Seguro en esos tiempos peleaba mucho con su esposa o qué sé yo. De igual modo así, las ofensas sean aclaradas, considero que no serían justificadas. Ya que si nos imaginamos que Lizzie empezara primero, eso no significaría que Naruto tenga que darle una contestación con la misma proporción. Pero bueno, el caso es que Dallas argumenta que como esos videos antiguos siguen públicos y son ofensivos para Lizzie, las disculpas recientes que le hizo Naruto serían injustificadas. Tema que le daría medianamente la razón, siempre y cuando me hubiera enseñado algo más fuerte, porque considero que borrar un material con solo esa muestra no es del todo justificado. Y más aún cuando Naruto en su contestación muestra un click de su video del 2018 en el que se está disculpando con ella por cosas que haya dicho. Y justamente ese mismo video es el que lleva de título Dallas me escribe y le doy en la boquita. Material que presentó Dallas como supuesta prueba de que Naruto lo estaba atacando. Y el tipo, por este triste comentario, donde le desmentía lo suyo, me dice Dallas me escribe y le doy en la boquita. Aunque ya lo hice en su día y encima en un video que menciona, por lo tanto lo sabía, pero te la sopla. A la que sí que le he pedido perdón, fíjate por dónde es a Lizzie P, que no tiene absolutamente nada que ver y en algún video que otro pues le he tirado un poquito de mierda y no, no hice bien tampoco. O sea, ¿qué pasó ahí, Dallas? O no revisaste el video, o te dejaste llevar por el nombre como se acostumbra en los titulares de notas informativas, o lo viste y aún así te valió bérgamo. ¿Cómo sería la cosa entonces? Aparte de que Naruto juega con la misma lógica de Dallas, mostrando videos antiguos que no lo ponen bien parado, pero dicen estar públicos porque así se comprueba el cambio rotundo que este tuvo. Porque el tipo sigue teniendo ahí los videos, todos públicos, donde dicen burras sobre mí y sobre mi novia, es simplemente asqueroso. El hecho de no almacenar en mi memoria todo lo que he dicho durante tantos años y no ser por ende consciente de lo que hay por ahí, significa que soy un cabronazo y sigo pensando exactamente lo mismo, ¿verdad? Según tu lógica. Entonces también, según tu lógica, tampoco puedo poner en ningún video, Dallas no puede hacer un copia y pega de lo que tú hiciste en este otro, podéis pararlo para ver la hipocresía. Pero es que este tipo va como de que, es que ya me disculpen, aquí sigue el video público de su canal para que todo el mundo lo vea. Puedo decirlo porque no me acordaba y si me lo hubiera dicho no hubiera tenido ningún tipo de problema en eliminarlo. Entonces que Dallas lo elimino o simplemente pongo un copia y pega de tu descripción. Nunca me vais a ver a hacer valoraciones de tipo jurídico o hacer una valoración o condenar a alguien sin que un juez le haya condenado antes. Es un error hacer algo así y sobre todo una falta de inteligencia. Por cierto, eso de la presunción de inocencia te lo pasas por tus santos cojones, ¿verdad? ¿Tú quieres que esto se compruebe que es verdad cuando ella te ponga una denuncia? O sea, ¿tú crees que es falso mientras no ponga la denuncia? Que ponga una denuncia y que se me condene por ello. Es una pregunta. ¿Tú crees que esto es falso hasta que ella ponga una denuncia? No, 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 hasta que ponga una denuncia y se condene por ello. Y si quieres que se demuestre que me denuncie y que me condenen. Si no, estás básicamente diciendo tontería. A lo cual Dalas se ha justificado de eso y todo lo que le han pillado con la excusa de que Naruto muestra referencias que no son las mismas, que está sacando las cosas de contexto, que está mintiendo y que está manipulando la info a su antojo. De hecho, esos argumentos los dice chorrocientas veces en su último video. Y nacer todo el rato argumentos falsos para atacar ese argumento falso pero no atacar el verdadero argumento que hay de fondo. Y este tuit que sepas que lo puse para descargar mi ira que tenía de frustración absoluta por ver que no parabas de inventarte argumentos uno detrás de otro, de manipular mis vídeos y recortarlos por donde te daba la gana, lo cual ya demostramos en mi último vídeo. Me molestan sus mentiras, que es lo único que hace, puras mentiras y manipulaciones para ganar audiencia que a él le convenga. La misma manipulación falaz de inventar un argumento que no existe y entonces desmentir ese argumento ridículo en vez de hablar del argumento real por opinar no, por mentir explícitamente. Por usar audiencia que has ganado en base a ser un chaquetero, por acercarte al sol que más calienta y usar esa audiencia que has ganado gracias a mí en base a criticar temas que tienen que ver directamente conmigo. Y manipular a esa misma audiencia para decirles cosas que jamás dije en vídeos asquerosos de 10 minutitos que son más fáciles que tragar que uno mío de una hora. Ahora resulta que permitir que alguien quede por encima mía es lo mismo que permitir que alguien como tú se dedique a manipular y a recortar cosas que jamás dije para que encaje en tu argumento para ganar tristes suscriptores de youtubers como Tau. Es decir, en respuesta me dice que no está grabado porque lo borró, que yo necesito más atención cuando es él que me atacó primero. Segundo, saca a mi ex por en medio y dice que la va a ver, ¿vale? ¿Crees que eso es algún tipo de, oh, voy a ver con tu ex o algo así? No me queda muy claro que es lo que ha sido. Lo cual me parece un material excusatorio o evasivo más que todo. O sea, cuando Dalas lo hace está ok, pero cuando otro lo hace es de lo peorcito. Pues sí. Y bueno, Naruto pide unas disculpas nuevamente a Lizzie en una forma llamémosle dudosa. Bien, dejando a un lado que desde aquí le pido perdón a Lizzie si le ha molestado algo de lo que he dicho y que ese vídeo ya no estará público cuando esté viendo este. Cosa que ahí le doy la razón a Dalas por la manera poco empática que Naruto lo hace. Con esas palabras es como si uno no se estuviera responsabilizando de sus acciones que causaron algún daño, sino que se escude echando la culpa a la otra parte. Entonces, Naruto falló independientemente del vídeo de hace años que lo pidió mucho mejor. No digo que no lo haya hecho de corazón, solo que la forma no fue la correcta. Pero en tal caso tendría que ser la misma Lizzie la que decida si perdona o no a Narute. Dalas, aunque sea su novio, queda sobrando ya que ella está bien mayorcita para ver lo que tiene que hacer. Y bueno, si en las cuatro paredes Dalas llegara a influenciar en su decisión, pues no lo podemos saber. Eso ya queda imaginación de cada uno. ¿Cómo tan bien lo está si Narute pidió disculpas con el corazón o solo por conveniencia? Digamos que la frase no lo respalda mucho, pero quiero pensar que la tonada está ok. Es una broma, ¿verdad? Y bueno, Dalas tanto en su primer y segundo vídeo, obviamente hace uso de la vieja confiable. Que es tildar al oponente con calificativos despectivos o ninguneadores. Aparte de llamarlo acosador, que ya es típico en él. Y os voy a enseñar todo lo que muchos desconocéis de este tipo, que me parece de verdad una de las personas más falsas, más bajas que existe, probablemente en YouTube hispano. Porque realmente es increíblemente repulsivo lo que este tipo alcanza a hacer. Y estuvo así durante años. Y yo ni me quería ver sus vídeos asquerosos, porque son puro acoso. Esto sí que es verdadero acoso. Y dice una serie de tonterías como que Narute es un peligro. Lo que ocurre es que ahora este tipo es un verdadero peligro. Pero con un peligro lo pongo en mayúsculas. Un poco y lo agranda que es un peligro para la humanidad. ¿Por qué esa denominación a Narute cuando hay verdaderos seres que se merecen la funada de su vida? Como Yao Cabrera con su secuestro falso, Lisbeth Rodríguez por ser calumniadora. O el mismo Haplo Schaffer, quien sí era un acosador con todas sus letras. Es que no entiendo los términos de Dalas. ¿O será que nuevamente está exagerando como en muchos de sus vídeos victimistas? El único peligro sería específicamente para él, no para los demás. Porque si a fin de cuentas se dejan manipular por Narute, es culpa de ellos. Además que Dalas estaría contradiciendo las reiteradas veces que ha calificado a su audiencia como madura y objetiva, ¿no? También llama a Narute manipulador, lo cual es risible cuando él usa la manipulación sentimental usando a Maju, Diana y Ana al decir... Si yo no os caigo bien, está bien. Ningún problema, no pasa nada. Si no dejáis de apoyarlo por mí, por lo menos hacedlo por las chicas de Town y la clase de barbaridades que se dedicó a decir sobre ellas. Al recurrir esa táctica directamente está como incitando a las personas que se sienten en empatía con las chicas o se sienten identificados con ellas a que se desuscriban de Narute. Lo haya hecho voluntaria o involuntariamente no cambiaría el propósito. Está muy mala si tuviese la razón. Pero más aún la gente que tiene influencia, la gente que tiene seguidores. Ellos deberían ser los primeros que deberían reconocer la capacidad a la que pueden llegar sus palabras. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Otra tontería que menciona Dalas es que Narute fue a su Twitch de paga para obtener unos fragmentos que necesitaba en modo desesperado. Y cuando este en su contestación dice que ese video estaba en YouTube, además de que le avisaron por email, Dalas dice que ese no era el punto y que estaba desviándose del tema. ¿Cuándo fue él quien lo acusó de ello? Entonces mínimo el otro tiene que explicarlo, ¿no? En qué momento ese era el argumento. El punto es que tú decidiste igualmente sacar ese fragmento y ponerlo en tu video porque te salió de las pelotas para criticarme un video que iba sobre Ibai. Es tan, tan, tan necesario para él tener algo de protagonismo que fue a mi Twitch al contenido de pago solo para suscriptores y se descargó el fragmento donde dije que el tipo era ridículo y lo incluyó en su video en plan de ¡Ay, Dalas, te has olvidado de esta parte! En fin, otro punto que ya había mencionado en un video es cuando Dalas dice que Narute se cambia de bando a conveniencia y que precisamente lo hizo porque ya no era beneficioso estar en su contra. Lo cual quedaría como algo cuestionable ya que no fue él el único que dio su brazo a torcer sino prácticamente todo el mundo. La gente puede cambiar de opinión en base a los nuevos acontecimientos que surjan. Si, por ejemplo, años atrás se creía que la Tierra era el único planeta del universo, con el paso de los nuevos descubrimientos, la gente tuvo que cambiar de opinión forzosamente porque habían evidencias científicas. Lo mismo pasó con Dalas al haber un dictamen del juez en su favor. ¿Acaso esperaba que la gente siguiera diciendo que es culpable? Es que no tendría ningún tipo de sentido. Entonces, si uno cambia intempestivamente de parecer, no tiene que ser necesariamente porque se esté buscando una conveniencia de bando. ¡Exacto! Y ojo que esto es más complejo de lo que se cree. Porque si bien es cierto están culpando a Narute por haber tenido ciertos videos que lo colocan en una posición desventajosa y son públicos, que hay de todos los videos que salieron después en que este le da respaldo a Dalas. No se supone que el contenido a posteriori o más reciente debe prevalecer por el antiguo. Y yo les pregunto, ¿cuál sería la lógica de alguien que le tire estiércol a otro, luego se vuelve su aliado pero deja todas sus metidas de patas públicas? Según Narute se le pasaron algunos por la cantidad de videos que ha hecho. Suponiendo que haya sido así, significaba que en su momento él o no los consideraba un peligro o creyó que nunca iban a ser utilizados en su contra, lo cual en la actualidad sería un error, ya que Dalas últimamente te saca trapitos de hace años, así te hayas olvidado o hayas cambiado de parecer. Claros ejemplos el caso de Ibai y el Rubios. Honestamente eso que hace a estas alturas ya no lo destaco como justicia verdadera. Ahora bien, además de dudar si Narute se pasó de bando por conveniencia o no, algo que mencioné en mi otro video era que Narute fue uno de los pocos que estaba en cautela con el tema del juicio de Dalas, lo cual significa que se esperó hasta la misma sentencia. Y atentos a la hipocresía ahora y cómo manipula porque es increíble. Me consta de manera fehaciente que Dalas, mi video de las disculpas, lo termino viendo. También me consta que sabe que cuando estaba en su peor momento con el tema del juicio, mientras que todo el mundo se le tiraba al cuello, yo guardaba cautela. Por cierto, esos videos y las fechas también están ahí públicos, ¿o qué pasa? Eso ya no te interesa. Pero coñas aparte, considero que nunca he estado condicionado por nada y por nadie. He dicho lo que pensaba en cada momento. Como ejemplo claro y clave, tenemos la época en la que tuvo el juicio. ¿Os acordáis, no? Pues mientras que todo el mundo se le echaba encima de forma incisiva, la prensa incluida, ya que veían su final cerca, yo mantenía la cautela e incluso le defendía de ciertas actitudes mediáticas que se estaban perpetrando contra él. De hecho, igual por eso no me he ganado ningún tipo de paquete judicial, ¿verdad? Haciendo este video parece que estoy completa y al 100% a favor de Dalas. Y la verdad es que no, pero es que me jode la manipulación de los medios y el hecho de que aquí ya no existe la presunción de inocencia. A lo largo de los años se le ha dado muchísima caña a Dalas lanzándole un montón de acusaciones. Ojo, yo el primero no me quito de la ecuación. Pero con el paso del tiempo se ha podido demostrar que muchas de ellas no eran verídicas, por muy mal que nos caiga como persona, esperar a ver qué es lo que pasa. Ya veremos qué es lo que pasa definitivamente, el juicio es prácticamente ya mañana, día 30. Por lo tanto, como diría un buen periodista, lo cual yo no me considero ni de coña, seguiremos informando. Sinceramente llamo o mando un WhatsApp a la cautela, vamos a esperar a ver qué es lo que decide la justicia. Inicialmente, para que no se crea que el título de este video es uno de esos jugosos, deliciosos, a la par que calóricos, clickbait, que me estoy marcando últimamente, quiero hacer lo propio y pedir perdón públicamente a Dalas por lo que le dije en un pasado. En fin, pero tal y como dije antes, esto no tiene ningún tipo de justificación, por lo tanto, mi disculpa ahí queda. Como punto y final diré que esto no lo hago porque me haya denunciado, tenga miedo o me haya dicho algo. Simplemente lo veo oportuno y ya está. Que él también iba haciendo mierda por ahí. En fin, se disculpó y siempre perdona que se disculpa conmigo. Yo sinceramente no tengo ningún problema en arreglarme con quien sea que haya hecho mierda a mí mientras se disculpe y se retracte lo que hay. Los perdones que alcance a decir este tipo falsos de, oh, yo también me disculpo con Dalas, me los paso por detrás. Porque el tipo sigue teniendo ahí los vídeos, todos públicos, donde dicen burradas sobre mí y sobre mi novia. Es simplemente asqueroso. Aquí la lógica es muy simple, ¿vale, chicos? Si tú no quieres tener movidas con Dalas, no te metas con Dalas. Si tú no atacas a Dalas, Dalas no te ataca a ti. Es así de simple, la verdad. Yo era la única persona que estaba siendo totalmente neutral en este asunto. Y creo que yo fui la única persona y la gente que está viendo todo este drama desde hace tiempo puede ver y puede saber perfectamente que fui la única persona que se puso en tu lugar. Es que yo no soy un maestro de los debates. Yo no soy increíble debatiendo. Soy una persona lo más normal del mundo. Sabéis la diferencia conmigo, con otras personas. Que yo digo la verdad. Siempre digo la verdad. Y por eso los gano. No por ser un maestro de manipulación. No por ser un maestro de los debates, no. Porque digo las cosas tal cual ocurrieron. Porque digo la verdad. Y callo la boca a todos los mentirosos y a todos los manipuladores. Pero para que veáis que nunca me invento absolutamente nada. Porque literalmente todo lo que digo sea con o sin pruebas siempre es verdad. Y vuelvo a repetir. Todo lo que os digo siempre, siempre no es más que la pura verdad. Con o sin pruebas siempre digo la verdad. No es verdad, Dalas, que hace bastante tiempo a través de Javi me puse en contacto contigo y te dije que si te molestaba algún vídeo mío me lo dijera y lo eliminaba. Después de tanto tiempo no me acuerdo, no tengo ni idea de lo que he dicho en un vídeo o en otro. Me acuerdo perfectamente, no lo he buscado porque me da mucha pereza, pero me acuerdo perfectamente que estaba yo con Dalas en una charla de Sky y Nauter me habló y le dije espérate que estoy hablando por Sky con Dalas. Y Dalas, Nauter, me escribió un mensaje no sé si fue un mensaje o me mandó un audio para que se lo pasase a Dalas. Y me dijo Javi, quiero disculparme con Dalas por todas las cosas que le he dicho en el pasado y dile de mi parte que si se encuentra con algún vídeo mío que sea ofensivo, que solamente tiene que decírmelo y yo lo borro. Si no me equivoco, Dalas me dijo algo así como pues vale, se lo agradezco y tal pero no me voy a poner a buscar ahora todos los vídeos como es lógico. Y nada, a partir de ahí tuvieron un buen rollo. O sea, durante un montón de meses han tenido un buen rollo. De hecho, Dalas ha relacionado a vídeos de Nauter en directo y siempre ha hablado bien de él. Ha tenido buenas palabras para Nauter. De hecho, tengo algún mensaje no sé si en Discord o algo en el que dice que le tiene aprecio. En ese momento, yo ya pienso que Dalas aceptó las disculpas de Nauter porque tuvieron un buen rollo durante todos estos meses. Incluso se mandaron audio los dos a través mía cuando Nauter se operó la tocha. De súper buen rollo, aconsejándose deseándole que vaya bien la operación. Yo entiendo que ahí ya Dalas acepta las disculpas. Ya no cabe ya no cabe que Dalas se encuentre con un vídeo del pasado en el que Nauter lo está insultando y que Dalas lo saque para atacarle o para echárselo en cara. Ya no cabe porque te ha ofrecido borrarlo. Si te encuentras un vídeo en el que te está insultando oye Javi, dile a Nauter que este vídeo lo quite pero ahora mismo. Y Nauter lo hubiera quitado. Me quieren creer hasta que resulta que tengo razón. Como siempre. Porque, vale, no es por darme las de nada pero siempre digo la verdad. En el vídeo de... Cuando menciona cuando le cerraron el canal a Nauter sí que es verdad que Nauter estaba equivocado y se creía que cuando le tiraban los vídeos que era el Dalas. Y entonces pues en el pasado pues hubo un par de veces que lo culpó. Cuando a Nauter le cerraron el Twitter no fue porque... no fue porque le cerraran... no fue porque insultara a Dalas ni porque amenazara a Dalas. Cuando a Nauter le cerraron el Twitter fue porque no sé qué coño es lo que le pasó en el canal con unos strikes y se puso a cagarse en la madre de todos los trabajadores de YouTube y se puso a decir que iba a quemar las oficinas de YouTube. Y le cerraron el Twitter por eso. Y esto lo pongo yo el nabo en el fuego porque es que yo estaba. ¿Sabes? Entonces ahí han informado malamente a Dalas. A mí no me molesta que alguien opine diferente a mí. ¡Payaso! ¿Cuánto ganaste el Twitter mientras te? Es un payaso. ¿Qué cuándo ganaste? De la vida de otras personas del resto de mi vida y de lo que dejo y dejo de hacer y tienes ni puta idea de por lo que he pasado y lo que he dejado de pasar. ¡Imbécil! ¡Es un payaso! Alas, cálmate. ¡Es ni puta idea! A mí no me molestan las opiniones. Nunca me han molestado. Me parece enriquecedor ver diferentes puntos de vista y hablar de ellos. Sueles gilipollas. Realmente sueles gilipollas, ¿eh? O sea, no entiendo dónde coño saca eso. Está haciendo una extrapolación total a lo que dije yo. Está haciendo una extrapolación absoluta a lo que dije yo. Me parece una mierda de vida. Ridículo. Ridículo. Tenía ganas de Nauter de hacer un vídeo en contra porque sabía que estaba en contra y iba a ganar mucha gente que está en contra y dejándose seguir por la puta mierda. Pero no entendía una puta mierda me lo demuestra totalmente por las gilipolleces que ha dicho. Me ha desvirtuado los argumentos a más no poder. En plan, ¿veis que eres una gilipollea? Como si lo hubiera dicho yo ya. O sea, como si yo hubiera dicho ya que son gilipolleces, que eres el puto punto. ¿Por qué tiene que estar comiendo a esas putas gilipolleces? Flipo. Flipo. Y a todos los que estéis siguiendo a este hombre os recomiendo que dejéis seguir porque es lo peor del mundo, ¿eh? Por igual, en serio. En su vídeo les hablé todos los likes y los dislikes y puso los comentarios solo aprobó 30. Así que si queréis comentar sobre su vídeo podéis hacerlo dentro de este vídeo. Esta es la cosa que los últimos vídeos que tiene de polémica los ha configurado de tal forma para que solo sean visibles los comentarios que son aprobados por él manualmente. Vamos, que únicamente acepta los minuciosamente seleccionados que estén a su favor. Eres incapaz de dejarme que resuba un fragmento de un directo donde hablo de Ibai y de sus seguidores y que resulta que durante 3 minutos he hablado de ti de un directo de 4 horas y el tipo lo puso en su vídeo en plan de ¡Ey, mira Dalas! ¿Que se te ha olvidado esto? Esos 3 minutos en su cómputo son mucho más de lo que seguramente tardó la criaturita del señor en pronunciar las 4 frases que te dedicó. ¿Cuánto duraría en su directo? Lo digo para hacer la comparación y ese extracto nunca lo llegué a utilizar como elemento primordial de un vídeo cosa que tú mira lo que hiciste. Y sí, muy bien son casos diferentes todo lo que tú quieras dale las vueltas que te dé la gana como siempre haces pero el acto es el mismo. Eh, nada por mucho que Rubius borrara su stream del canal de Twitch vale, que sí, que lo borró vale, yo me di cuenta por la noche siempre hay gente que graba los extractos de todas maneras para cuando dice algo y tal pero Rubius su intención con eliminarlo no solamente era que tú no te enterase sino no generar polémica no mover mal la mierda cosa que tú haces, ¿vale? Pero de todas maneras aunque no lo hubiera borrado no hubiera servido de nada porque tú anoche estabas en directo llorando para que te metieran es que no sé para que te metiera para que te respondiera para que te dijera algo estabas en el chat de Twitch del Rubius llorando buscando atención madura un poco Lisbeth que ya estamos mayorcitos tienes mi edad Lisbeth tienes mi edad estamos mayorcitos ya para estas tonterías y aprende a pedir perdón aprende a madurar eres basura Brock ¿cómo dices? basura basura mega basura pero de igual forma si Naruto ha estado a favor de Dalas por mucho tiempo por conveniencia quedaría de incógnita tampoco es que lo descarto porque no estoy para defenderlo pero eso solo él lo sabe porque los supuestos argumentos que da Dalas son bien pobres a mi parecer sobre todo cuando Naruto te muestra su video antiguo que pide disculpas a Alicia a pesar del título cuando le dice a Dalas que sí intentó comunicarse con él a través de Javi bien pensado Woody otro argumento pobre que da Dalas es cuando menciona que Naruto se cuelga de él dedicándole infinidad de videos tiene tal cantidad de videos sobre mí en su canal sobre mí o sobre temas relacionados conmigo directamente que es exagerado quiero que veáis la barra de desplazamiento que cuando buscas Dalas en su canal podéis observar lo pequeña que se hace la barrita de desplazamiento cuando toca un tema similar al mío cosa que es muy boba ya que precisamente Naruto maneja un canal de salseo Dalas precisamente es uno de los platos fuertes en las polémicas ya que su nombre además de vender a este si no le buscan pleito él solito los busca y aparte ambos son de España así como Javi por eso no están que le dan vueltas y vueltas al caso de Juan de Dios Skinny Lisbeth Rodríguez salvo sea algo muy especial entonces de ser así Dalas tendría que desprender su ira con medio YouTube que habla de él y bueno con respecto a lo que Dalas habla de los tipos de neutralidad lo destaco como una tremenda estupidez ya que la neutralidad se define de otra forma y punto y eso ya lo he explicado en otros videos por lo que lo dejo ahí pero más me parece una estrategia estrafalaria que ha tomado para no solo desacreditar a Naruto sino para hacerlo sentir mal ya que este colgaba ese título que le dio Dalas en su baúl de reconocimientos la neutralidad de opinión la cual no tiene ninguna tu neutralidad de opinión es a ver qué es lo que más te beneficia porque sabes qué es lo que más dice la gente y lo que más te va a hacer ganar suscriptores realmente lo definí mal porque no es que la neutralidad sea neutral de bando más bien es enemigo de cualquiera y amigo de cualquiera que le beneficie o le convenga en absoluto en absoluto siempre me ha criticado incluso en cosas que para mí no tiene ninguna razón del mundo a esto hay que añadirle que me catalogó como imparcial cosa que me gustó la verdad de hecho todavía tengo el título de la imparcialidad colgado en la pared me siento orgulloso eso sí que es ser neutral lo tuyo no eso sí que es ser neutral eso sí que es ser neutral y aquí el hecho de que Tom ha decidido no responder absolutamente nada lo cual lo hace más culpable que Paquete quien cae otorga la verdad el que una persona se mantenga callada cuando la acusan no significa necesariamente que ésta sea culpable porque debemos entender que no todos tienen la misma reacción que Dalas sabemos que si a él le tiran una piedra él inmediatamente te va a responder con otra y puede que mucho más grande sin embargo hay otro tipo de respuestas como el silencio que está aplicando Tom o manifestarse de manera tranquila y pedirle a la gente que haga lo que guste les puedo decir a final de cuentas todos van a creer lo que quieran creer todos van a pensar como gusten está bien pues cada quien puede pensar lo que quiera yo estoy bien yo estoy tranquilo todo en orden por acá ojo no estoy diciendo con esto que Tom sea inocente solo recalco que ese argumento de Dalas es absurdo y parece que solamente defendía la presunción de inocencia cuando éste se veía implicado en una acusación ah pero como ahora está libre como un pajarito dice lo primero que le dicta su hígado pero bueno para que no piensen que apoyo a Naruto ciegamente repetiré otra vez las cosas en las que no estuve ni estoy de acuerdo con el caso de Tom uno es tonto pensar que porque una persona se ríe está muy bien y no ha sufrido nada dos los padres no tienen que pagar los errores de los hijos tres ese mismo video quizá debió ser o más claro o más extenso para que remarque qué es lo que verdaderamente Naruto cree en su siguiente video él aclaró ciertos puntos que habían quedado a medias pero de todas formas si lo hacía con el anterior se evitaba la funada con su polémica con Dalas uno el amor descontrolado que le tenía haciéndole videos buscándolo en Twitter él dice que era porque pensaba que Dalas estaba detrás de su censura y por eso le tiraba harto hate pues de igual forma pienso que se excedió además que el hecho que haya mostrado que Dalas haya sido tóxico en Twitter años atrás no justifica que Naruto también lo sea aparte que en esos casos Dalas estaba en el típico dame que te doy comentario y respuesta en cambio con Naruto se entiende que este lo buscaba injustificadamente dos los insultos innecesarios a Lizzie por lo que ya expliqué tres las disculpas que mucha gente discute que no son sinceras cuatro si bien es cierto Naruto tiene el derecho de responder cada cosa que considere un despropósito al hacerlo con alguien que no se va a cansar de contestar también estaría contribuyendo a la creación de un bucle infinito que puede acabar muy mal para ambos que claro nos favorece a nosotros pero a ellos y a Javi quien sabe ahí si no te puedo decir nada y una opinión con relación a la última contestación de Dalas me parece una falta de respeto a la inteligencia básica ya que prácticamente en vez de defenderse con propiedad solo resalta que todo es una manipulación barata que las situaciones son distintas que todo está sacado de contexto y que el otro es un acosador y de lo peorcito entonces según Javi podemos concluir que a Dalas le dio inesperadamente un ataque de amnesia por lo que su cerebro acomodó sus recuerdos de una manera selectiva para justificar su video fuera de bromas honestamente dudo que Dalas se haya olvidado de cosas tan memorables como las que mencionó Javi Narute sacó un video más desmontando muchas de las incongruencias del último material de Dalas porque como dije sus justificaciones son lamentables entonces la cosa hasta el momento va con tres videos de Dalas y dos de Narute si no contamos el que le hizo contestándole por los tweets que Dalas pedía a su gente a que se desuscribieran y conociendo a Dalas no creo que se quede callado entonces creo que intentará sacar otro video sea bien argumentado o no porque a las finales tiene demasiada audiencia ciega que va a estar de su lado pese a sus contradicciones que ya lleva muchísimas si pensamos filosóficamente no sería Narute quien le está dando batalla a Dalas serían las cosas pasadas que a este le tocó vivir y lo están destruyendo y esto es para que nos pongamos a pensar seriamente en cada cosa que nosotros podamos llegar a decir quien diría que en algún momento de tu vida hayas llegado a ser venerado y aplaudido por tus sólidos argumentos y años después esos mismos te desbaraten y te compliquen la existencia y concerniente al tema de Javi estando entre el medio de Narute y Dalas por ahora solo me limita a contarles que lo he vivido y es super tedioso y complejo miren que Dalas ya lo dejó de seguir en Twitter al ser amigo de los dos como que está entre la espada y la pared porque si defiende a uno el otro se va a arder y se va a sentir traicionado decídete de una vez Asuke di quien de los dos tiene la razón si no dices que estás de mi parte voy a decir todo lo que sé no 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 por favor no se lo suplico señor Kuno creo que debería ser más maduro que significa que estás culpándome bueno no exactamente pero recuerda que me juraste lealtad pues si claro pero entonces voy a contarle a todos que mojas el colchón ay no por favor pero lastimosamente este caso será en muchas circunstancias en el barrio en la escuela en la universidad en el trabajo etcétera créanme sinceramente por la que también voy a y he decidido al final opinar es que joder yo desde un primer momento le dejé claro a los dos que no me quería meter en esto que para mí era estar entre la espada y una pared de clavos y es que me han metido es que por cojones por cojones o sea tanto el uno con el otro me han mencionado en vídeo me han utilizado en los vídeos coño ¿para qué me metes? porque tío tan difícil era respetar mi postura tan difícil era que no se me metiera yo sé yo sé que ellos hubieran estado para mí si hubiera tenido yo un problema con otro pero es que en este caso para mí la situación es muy difícil de verdad no sé si estáis de acuerdo he visto comentarios de gente diciéndome cobarde por no meterme y he visto comentarios de gente diciéndome que hago bien en no meterme pues no lo sé tío pues no lo sé y bien podría decir más pavadas que encontré pero tengo sueñito así que voy a empezar a editar esto rápidamente y zas recuerden que si les ha gustado el vídeo pueden darle su like compartirlo suscribirse activar la campanita etcétera etcétera y más etcétera esto ha sido todo este le próximo me